bueno hola a todos estamos acá digamos para mostrar cómo vamos a bajar algunas herramientas adicionales por si el filmora no les resultara complicado difícil vamos a ver otras opciones y para eso vamos a ver cómo bajar de paso les muestro el tema del screencast que es esta la herramienta que estoy usando ahora para capturar la pantalla y para hacer gustos editoriales que es una muy buena opción si ustedes necesitan grabar algo que está ocurriendo en pantalla si en principio en imagen esto tiene para grabar el sonido si el sonido digamos de un micrófono pero no el sonido que ustedes reproduzcan en la pc si ustedes van a encontrarse con con esto esto es cuando ya lo tienen descargado la computadora y ya en el anterior digamos uno de los materiales que mandé hace un ratito está como digamos grabar con el clic a ti como se baja y como que era la cuenta de youtube esto es simplemente para mostrarles con que estoy grabando si hay otras opciones digamos el cantar si además este mismo el suite en ese pero no vamos a ver eso simplemente con este que es muy sencillo con el screencast vamos a poder digamos capturar la pantalla perfectamente ahora sí lo que le quería mostrar es esta aplicación fíjense que es muy sencilla digamos de buscar después en el buscador vamos a hacer igual acá ya están el buscador por en ice cream apps sí directamente van al sitio oficial y es tan sencillo digamos como abrir y encontrarse con la interfaz que tiene para descargarse de forma gratuita también tiene versiones pro pero no nos interesan todos estos toda esta herramienta las aplicaciones que están básicamente para la visión de pdf la mayoría no que es la cantidad que tienen que ver con el editor de pdf convertidor de pdf pdf sleep march que también hace sus cuestiones similares y este también que es para para convertir digamos un formato a otro por ejemplo de word a pdf y demás después este departamento de imagen este para generar presentaciones visuales este para leer ebook los que descargan por internet si este para grabar pantalla tal cual es perfectamente lo mismo que estoy usando yo ahora digamos con el screencast este también es un recorder con te bien screen que es pantalla así y recorder de grabar no graba pantalla las explicaciones que tiene están traducidas muy malas así que van a encontrar montones de errores porque seguramente han sido traducidas de saber de qué idioma y bueno son malas pero el que me importaba que ustedes vean era éste y del vídeo editor ustedes ven acá en más detalles y clican ahí se van a encontrar con la interfaz digamos para la descarga del vídeo editor y acá tiene la versión pro que no vamos a ir sí ya sé desde acá o desde acá mismo ustedes van a descargar acá digamos dice que acá se está descargando pero si no lo hiciera te explica acá de vuelta y se va a iniciar la descarga una vez que se inicia la descarga entonces esperan hasta que justamente se complete el instalador estamos acá bien aparte lo bueno que estaba en castellano así que no hay ningún problema también por ese lado y una vez digamos que tienen ya el instalador le van dando siguiendo los pasos si les va a preguntar digamos si quieren hacer cambios le dicen que sí les ponen español y bueno y acaban siguiendo los pasos de instalación yo no lo voy a hacer igual porque ya lo tengo acepto el acuerdo ahí de arriba los siguientes les va a quedar un ícono en el escritorio de acceso directo instalar los códigos necesarios que necesita justamente después para el tema del audio o del vídeo y le van dando siguiente y acá ya cuando ponen instalar genera la descarga sí perfecto ahí ya tienen digamos descargado ahora ya pueden cerrar la página finalizan la instalación y acá fíjense que les quedó ya el editor que se abre por defecto y ya nos va a dar la interfaz digamos que la estoy usando con otras cosas si les va a dar el editor digamos para trabajar con esto si les podemos a subir un tutorial de cómo se trabaja la herramienta que es sencilla pero bueno distinta a otras y bueno cada una requiere como su explicación digamos dedicada no así que por lo pronto bueno acá con esto van a exportar el vídeo una vez que lo termine pero el tema es que siempre hay un timeline que es este en este caso no es muy sofisticado y una barra de herramientas justamente para poder trabajar el audio para poder recortar si los vídeos para cortar digamos dentro de lo que es está el encuadre para crear texto para crear filtros si acá tiene para meter las transiciones si bueno un montón de de territas de herramientas muy interesantes y sencillas por otro lado si acá tienen para reproducir van viendo lo que va pasando si y les va a servir para que ustedes puedan trabajar acá tienen otros otras herramientas acá tienen para traer los archivos desde la computadora fíjense agregar color todas las herramientas que tienen para traer imagen para ver el vídeo para ampliar para ver la cuestión de la música si todas esas herramientas que les van a permitir también desarrollar después les voy a conseguir no lo voy a hacer yo digamos porque lleva tiempo un tutorial que nos nos explica cómo trabajar justamente con el vídeo editor si la la el paquete digamos como si fuera el paquete de adobe pero este es otro obviamente se llama ice cream si apps y tiene justamente todas esas que les mostré en la pantalla anterior si tiene todas estas que son todas de descarga gratuita si fíjense la cantidad que tiene en relación a lo que es cómo trabajar digamos con pdf para escanear para convertir de pdf a docs o sea a un word bueno de rtf a pdf todas las opciones múltiples inclusive encabezado de pd página si para numeración todo lo que lo que desde esto digamos para insertar el código muy muy útil esta herramienta así que bueno se registran una vez inicia en sesión y ya está disponible para usar así que nada está en ustedes un poco entrar a las herramientas mirarlas y seguir aprendiendo con esto así que por pronto me despido nos encontramos hoy a las 9 de la tarde las dos burbujas si virtual obviamente así que bueno por ahí nos vemos hasta luego